en el móvil de exteriores. Daniel Brites, buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Buen día, buen día al equipo. ¿Todo bien? Pero muy bien. Hace instantes en el marco del Día Mundial de la lucha y la concienciación del problema de ACV, estuvo el ministro con todo el equipo también del hospital Escuela, explicando un poquito de esta patología y de esta enfermedad, habló sobre la vacunación, sobre las últimas informaciones de la tercera dosis que el lunes va a empezar en la provincia corriente, más precisamente en Capital, y habló sobre las vacunas. ¿Qué te parece si escuchamos al doctor Ricardo Carlos, ministro de Salud? ¿Cómo no? Adelante. ¿Centro de testeos en la Plaza Cabral o en Paso de los Libres? En los dos. Bueno, el de Plaza Cabral es fundamentalmente para aumentar nuestra vigilancia epidemiológica, ver si podemos detectar algún caso más de lo que estamos haciendo. Recordemos que estamos con muy bajos casos. Del mismo modo vamos a hacer en Goya, ya fue una brigada para allá de epidemiología, porque hay un pequeño brote. Y también estamos sumando a esto la secuenciación al azar de estos casos, también en Goya, para ver si no detectamos la variante de él. Yo creo que es una suma de cosas. Ustedes ven que en el momento en que la pandemia todavía estaba con casos altos, los centros de testeo habían colas enormes, con gente que de manera espontánea, que con síntomas que les hacía pensar que podían estar infectados, iban concurriendo. Hoy, al disminuir esa cantidad de personas con síntomas, hace que las colas no existan. Y eso tiene que ver fundamentalmente sí con las vacunas. ¿Por qué Goya sigue siendo el lunar en el mapa geográfico? Bueno, Goya porque hubo una reunión de jóvenes que coincidió con alguien que estaba infectado. Y bueno, eso diseminó y es el motivo de un nuevo... ¿Pero es una situación controlada, ministro? Por ahora sí. Porque sorprende que todos los días aparezcan un número importante. Sí, sí, sí. Bueno, es la diseminación natural de cualquier brote. Recordemos, los chicos salen, van a su casa y desde su casa se hace la diseminación social. Y es lo que estamos controlando. En puntos de frontera, ministro, después del diferendo con Nación, ¿qué capacidad de testeo tiene la provincia y en qué lugar se realiza? La capacidad, la cantidad de testeo que haga falta. Recordemos que la Nación autorizó, por ejemplo, el paso de los libres, el paso de 890 personas. Nosotros tenemos capacidad para testear todos los días esa cantidad. Primer día hubo dos testeos, o sea que estamos... Corrientes va a dar la respuesta que haga falta. Cuando se abran todos los otros pasos, ¿habrá capacidad? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Corrientes tiene recursos humanos y tiene los elementos como para hacerlo. Nación está debiendo el personal de Sanidad de Frontera en los lugares donde todavía no abren. Para llevar claridad, ¿quiénes son las personas que van a recibir la tercera dosis? ¿Qué vacunas? ¿Qué plataformas? Ya. Por ahora, Sinopharm. Eso quedó clarísimo. Aquellas personas de más de 50 años que tuvieran las dos dosis. Y las personas inmunocomprometidas. ¿Comienza con una vacunación importante este lunes, México? Sí, sí, por supuesto. Y aparte comenzamos con lo que llamamos nosotros la vacunación espontánea. Para aquellas personas que les falta la segunda dosis, de AstraZeneca y Sputnik. Y Sinopharm dentro de poco porque nos está llegando una carga el martes. Bueno, ahí están las palabras del Ministro Martín, hablando por estos aumentos de casos en la localidad de Goya, que creo que hoy marca 22, Martín. Sí. Casos nuevos y tiene que ver justamente con una fiesta donde hubo muchos jóvenes, pero ya se tiene controlado, digamos, en una especie de burbuja para que eso no se expanda. Pero habría que saber, todavía no están esos análisis de algunos testeos de si es la cepa delta o la... Perfecto, perfecto. Te mando un abrazo, Dani, gracias. Abrazo, Martín. Casi la once y media más del deporte. Sí, Martín, hoy se pone en marcha la fecha 19 del campeonato de primera. Dos partidos, Racing, jugador de defensa...